Hola, soy Alejandra Cifuentes, soy egresada del Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área Plásticos. Gracias al Programa de Movilidad Estudiantil que brinda la Universidad Tecnológica de Puebla, tuve la oportunidad de aprender el idioma francés y trabajar en mi desarrollo personal para concursar a nivel nacional y ser beneficiaria de la RECA de Movilidad Estudiantil Mixprotec, por la cual hoy me encuentro frente al Estatuto de Cajnot en la ciudad de Angulema, Francia, donde estoy estudiando una licencia profesional en Diseño Industrial en el Instituto Universitario y Tecnológico de Angulema. Transforma tu futuro y como yo, sea un Castor UTP.